Hey queridos Millenian, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video del canal de YouTube del Dr. Millenian. Hoy tenemos un tema muy pero muy interesante, haciendo negocios con tus padres. Tenemos muchas personas que quieren hacer negocios con los papás o heredar negocios ya de los padres. Este video puede ayudarte un poco con todo lo que yo estoy pasando, he pasado, haciendo negocios con mis padres. Innovar en negocios ya con un sistema de negocio antiguo. Entonces este te puede ayudar, este video te puede ayudar mucho para que puedas tener un poquito de visión antes de tomar algunas actitudes. Quiero también que por favor entren al canal de YouTube, se inscriban en el canal para que así ustedes puedan recibir los nuevos videos que vamos a estar haciendo. También pueden seguirnos por las redes sociales en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter. Ahí tenemos, vamos a postar información, todo el tiempo estamos postando fotos, estilo de vida Millenians. Y ayudarles a aumentar algún conocimiento que ustedes quieran tener, alguna duda o también como una simple curiosidad. Entonces síganos en las redes sociales y vuelta a viñeto. Y ya entrando en el tema que ustedes están esperando que es haciendo negocios con tus padres, hay una cosa muy interesante que yo quería comentarles. En primer lugar, quiero que sepan ustedes que están entrando a hacer negocios con sus padres, van a tener diferencias. Estamos juntando una mentalidad, vamos a decirlo, no queremos decir a todos los papás que están viendo también el video, algunas cosas, pero una mentalidad antigua, con una mentalidad nueva. Tenemos ahora un mundo tecnológico muy, muy amplio y eso es lo que los papás y también nosotros jóvenes tenemos que saber. Pero antes de todo, eso quería recalcarles, van a tener diferencias. O sea, que estén listos, preparados, tanto los papás como los hijos. Querer intentar juntos avanzar en un emprendimiento que ya tu papá tenía o que ya era un negocio establecido a mucho tiempo. Quiero que sepas que hay dos opciones. La primera opción es adaptarte, adaptarte al modelo de negocio que tiene tu papá a años, ok, o simplemente adaptarte y prepararte un nuevo modelo de negocio que tú puedes introducir en el modelo de negocio antiguo. Vamos a tener muchos, muchos, muchos conflictos, obviamente, ¿no? Porque vas a estar sacando de la zona de confort a alguien que ya tiene un sistema, un modelo de negocio antiguo donde no quieres salir de él. Entonces, te tienes que adaptar a ese modelo antiguo solo es que con una visión adelante. Eso es un problema muy, muy grande, pero no imposible de hacerlo. Al final del video ustedes van a dar cuenta por qué es tan importante querer hacer esto de acá, ok. Entonces, tenemos las dos opciones. La primera opción, adaptarte al modelo de negocio y continuar de la misma manera. Y el negocio, obviamente, puede estar andando, puede tener buenas ganancias. O sea, algunas cosas solo es que el negocio no crece más porque el modelo que él tiene es antiguo y crea una estabilidad momentánea o una estabilidad de negocio donde gira, gira, gira y siempre van a producir lo mismo, ok. Ahora, la segunda opción es adaptarte al modelo de negocio que tiene antiguo solo, que con una visión adelante para poder innovar en un nuevo modelo de negocio en esta era milenios. Entonces, tenemos los dos grupos. Primer grupo, repito, adaptarte al modelo de negocio antiguo y continuar de la misma forma. Lo segundo, adaptarte al modelo antiguo también solo es que con una visión más de innovación que tú puedas introducir un modelo de negocio moderno que pueda alabancar, como dicen acá en Brasil, pueda apalancar ya sea tus ventas, sean tus productos, sea la lucratividad que tiene tu negocio, ok. Y si tú estás en el segundo grupo, quieres crecer en el negocio, quieres que el negocio que tienes con tu papá venga a crecer, sea un negocio que pueda expandirse para otras áreas, entonces este video yo creo que te puede ayudar un poquito más, ok.